¡Suscríbete al canal! 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 a crear una plataforma y el juego para empezar a generarle contenido para hacer las opciones hacer como algo limpia va a ser un mira lo que tiene lo que tienen pensado es que claro va a ser como un universo centrado en la historia del assassins yo creo que lo más posible que sea que tú estás en el presente o en el futuro en realidad como se presenta la historia y de partir de ahí vas volviéndote al pasado para ir reencarnando a cada uno de los asesinos es posible que se vaya por ahí dado la tónica que han tenido con origins pero más allá de eso no han dicho mucho lo único que dijeron es que querían centrarse en el mismo modelo que tiene el gta 5 por ejemplo eso es como la filtración ese es como el titular de la filtración y que es como que se quieren ir por el lado del gta 5 o del formato sí que es justamente un tema de sí como que está disponible por temporada y por lo tanto vayan liberando expansiones igual habíamos mencionado de que ese era un paso posible de de mercado para el assassins dado que toma muchos años desarrollar un juego de assassins y para poder lanzar un título casi dos años salvo este que decidieron irlo mejorando en vez de lanzar otro título de assassins se iban repartiendo entre los diversos estudios que eso es lo que me extraña a mí porque ya entiendo la necesidad la idea de crear algo que un producto que se vaya desarrollando el game a service han demostrado ser una pésima inversión décima o sea hay que ir muy lejos para ver todo lo que tuvo que trabajar por lo que tuvo que invertir en fallow center antes de que era un producto estable y deseable para los consumidores porque incluso ni siquiera basta con que sea un buen juego sino que tiene que ser algo que la gente esté dispuesta a jugar y se está dando en el tiempo claro no sé si assassins creed tiene ese tipo de alcance después de ver por ejemplo los juguetados que han hecho la película todos los que fueron odyssey yo sé que le ha ido relativamente bien pero después de mucho tiempo de trabajo eso es lo que después también me dio la misma pregunta o sea assassins creed odyssey y el valhalla porque son buenos todo el contenido agregado en el tiempo eso realmente es lo que buscan hacer ahora con el fin es que veo que el tema de quizás desarrollar mundos más grandes es mucho el tiempo invertido sobre todo considerando que hacen season pass y quizás los hisos pan no le estén yendo también claro vamos a ver qué pasa porque si no me sorprendería que termina el juego de marvel y algo así que es lo único que la única motivación sea cómo jugarlo y después eventualmente tienes que gritear hasta el nivel 100 para conseguir un sombrero nuevo para tu mono lo cual no me extraña pero igual el assassin se caracteriza porque ya a nivel 20 los monos están rotos y ya después del nivel 20 era absurdo me encontraba mucho sentido olvides comprar tu bus de xp para jugar el juego como debería ser que valer las buenas sigamos esta semana se está realizando en la summer games down quick 2021 está si justamente lo están realizando en esta semana comenzó el domingo y va a continuar hasta el sábado en la noche esta iniciativa junta a diversos spin runs de alrededor del mundo de los cuales van obviamente mostrando sus mejores tiempos e inclusive en tratan de romperlo de ser posible y además de eso durante la semanita van juntando donativos en los cuales se van a diversas fundaciones esta iniciativa obviamente ha sido muy exitosa y creo que el año pasado habían juntado como dos millones de dólares igual este es de estos eventos que yo por lo menos no personal siento que sufren un poquito con el tema de la pandemia porque tiene otra tiene otro cuento cuando en vivo igual cuando sí ya con público gritando y se cliché en las cosas que tuyo recuerdo con mucho cariño haber visto como ocho horas de speedrun del final 7 ya claro en los momentos icónicos del juego contento de spoilers la gente se van a llorar y la gente se abraza muy bueno y ahora claro estaba en la persona en su casa jugando con alguien también que probablemente debe tener el disco o algo así pero bueno igual son entretenidos son entretenidos y obviamente le quitan mitisipo el tema de no estar presencial pero aún así sigue siendo una iniciativa bastante entretenida y está lo están realizando durante una semana seguida no paran o sea o sea la grasa sigue siendo la misma la interacción en la fondo y la motivación aunque sí entiendo que pierde un poco la mística que a veces pasa también muchos de los momentos incómodos que se dan por la interacción sí pero bueno al final por lo menos lo están realizando si eso no es importante eso no importa al final lo que importa al final es la meta final que es la verdad si sobre todo en estos tiempos que igual han tenido mayores complicaciones para poder juntar dinero solamente guau al no 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 sabéis cuánto día hasta ahora porque se partió en el domingo el reveta no hasta el momento creo que van en 650 mil dólares siendo que todavía quedan cuatro días posiblemente no roban las metas de los últimos años pero si va a ser suficiente dinero para que puedan por lo menos la fundación que en este caso creo que son doctores sin fronteras puedan seguir realizando su tarea casi siempre siempre si es que el asom game el asom games don quick que el que realizan en diciembre creo que son para la fundación para el cáncer y el summer games es para el médico sin fronteras doctor fue dos bordes sí ya seguimos porque hay hartas cosas si hay hartas cositas oye nintendo eliminó definitivamente netflix de las tiendas de wii y 3ds oh qué mal para la gente que la wii es más complicado que la 3ds oye yo he sabido de gente que tenía la 3ds en netflix y claro lo podían ver desde la cama porque al ser un dispositivo pequeño pueden estar viéndolo dentro de sus camas ya eso es verdad yo yo estoy muy más que claro que muchas que la última desde desde que smash salió en la última usando la wii yu era para usar la de chromecast básicamente claro va a poder el switch va a poder el switch en youtube y desde que ya tenemos youtube en bits se volvió casi irrelevante ya hay perdido toda la relevancia claro ahora es completamente una consola de colección retro y no podías decir wiii retro no me hagas retro ya estamos en ese momento no me importa no me importa no me afecta pero eso es retro le va a faltar a alguien que en el chat me empieza a decir noo si la wii fue mi primera consola y yo Oye En otras noticias Que son sumamente contrarias Al tema Playstation decide mantener la tienda virtual De la PCP Ah, pero es que la PCP La PCP es otra cosa Yo vi un post De Sega Oye, vayan, aprovechen y bajar Y comprar los últimos títulos que quedan en la tienda virtual De la PCP, en sus PCP Y es como, ¿por qué? Es que van a cerrar la tienda de la PCP Todavía está funcionando Sí, durante el mes de abril Habían anunciado que la tienda De la Playstation 3, la PSP Y la PS Vita Iban a estar cerradas, la tienda digital Y por lo tanto no podían seguir Comprando los juegos Solamente podías descargarlos Si es que los tenías ya comprados Y eso causó un furor para las colecciones físicas Pero luego de ello Se reivindicó Para la Playstation 3 Y Playstation Vita Creo que la noticia duró dos semanas Pero la PCP quedó con incertidumbre Habían dicho de que iba a cerrarse El 2 de julio De 2021 Como estaba planificado Pero al final Echaron pie atrás al tema Igual más que nada La diferencia Sí, sí, sí La madrigué los tiendos Que los tiendos digitales Pero ahora El PSP se pone un poco perfecto La Vita Supuestamente No sé La diferencia de la Vita Siento que la PSP Tiene muchos más exclusivos Los Persona Los Persona Los Persona antiguos Los Remakes El Persona 3 El Persona 3 El Persona 3 Ah, y el 2 también Está el Final Crisis Core Y está el War of the Lions Que es el Remaster O sea, el Remaster Del Final Tactics Esos creo que no se pueden jugar En ningún de las No sé No estoy simplemente seguro No hay otra persona De esos juegos Ya a esta altura No jugar eso Siento que O sea, en parte Con todo el debate Siento que ya a esta altura Tú estás tratando De jugar esas cosas En esas consolas exclusivas Estarías mucho mejor Derechamente Pirateando esas cosas O sea, es que más que piratear En este caso Tenís que emular Emular, claro Esa es la palabra ¿Cachai? Y... O sea, si... Ya estamos hablando De un tema de preservación No más Claro ¿Cachai? Entonces... No tiene sentido Como tratar de exigir O ir corriendo A tratar de comprarla Esos ítems Ahora Y... Al final igual Los vaya a perder Pues Fue como... Eh... Sí, de todas formas Igual... Sí Igual A pesar de que La noticia Logró Por lo menos Apaciguar En su momento Cuando se realizó El anuncio De que Iban a estar cerrados Eh... Causó de que La... Los juegos De la... De estas consolas Subieran exponencialmente Sus precios Casi diez veces Sí Y todo por el FOMO Sí Pura especulación Y el FOMO Sí No, pero yo también De nuevo Por lo mismo te digo Así como es moralmente Eh... Correcto Piratea de Juegos Viejos de Nintendo Yo creo que igual También Si... Cuando las tiendas Desarrezcan Realmente van a quedar Todo un respaldo De esos juegos No creo Porque No debería Tener acceso a ellos Hmm Sí Igual Los... Los estudios Los estudios Originales No van a tener Eh... No van a ganar Nada de eso Pero también Van a perder nada Claro Porque la partida No podía ir Oh, bueno Ahí ya va En el interés De cada uno De tener las copias Oficiales Oye Continuamos Eh... Ace Team Estudio chileno Anuncia que está trabajando En un nuevo proyecto Basado en el universo De Cineclash Este renuncio Lo realizó A través de Twitter En donde indican De que Van a Volver Al universo O al mundo De Cenozoic Voy a dejarlo Y este es uno De los proyectos Más ambiciosos Que tienen Y el título Se va a llamar Clash Artifacts Of Chaos Igual esto fue acá Interesante Eh... Ace Team Solamente es uno De los estudios Más grandes Y me Tiene Es como Espejo Y en Latinoamérica Probablemente No sé si Latinoamérica Pero sí Fácil de Fácil A nivel local En el país Probablemente Uno de los estudios Más grandes Que hay Yo creo que El contenido Claro El legado Sí Quizás no Latinoamericano Pero sí Del cono sur Ah Que latinoamericano Es debatible Sí Pero a nivel local A nivel de País Y definitivamente O sea Yo todavía me acuerdo Que ellos En un evento Que se hizo Por parte De Video Games Chile Realmente se les celebraron Los 10 años Y es increíble Pensar De que el estudio Sebró sus 10 años Con todas las cosas Que han hecho A pesar de que Uno no puede decir Pucha ya Saludo a la A la fanbase De Ace Team Y todos los proyectos Que tienen Son productos De calidad Pero Sobre todo No consideráis Cómo partieron Realmente partieron Con muchos estudios Partieron Un grupo De dos hermanos Creo que Si no me equivoco Partieron trabajando En el Zeno Clash 1 De hecho Todavía tengo recuerdos Vividos De haber visto En televisión Abierta en TVN La entrevista Que le hacían Cuando Como Estudio Chileno Triunfa En el extranjero Porque literalmente Era así Era algo Extinísimo Esos años No solamente Trabajando Sino que aparte Siendo reconocido Al nivel Que Ha reconocido Claro Considerando que Si no han jugado Si no han jugado Personal Clash Deberían Deberían Porque de verdad Es un muy buen juego Si Si aparte de eso Ellos tienen el mérito De que sin El apoyo Que tiene por ejemplo Ahora VG Chile Fueron los primeros En tener posicionamiento Solamente Solamente por su juego Así que Muchos méritos Y muchas felicitaciones Por el anuncio Del nuevo proyecto Continuamos El del 20 al 22 de agosto Se va a realizar La Women Game Jam Online Justamente en las redes sociales Están anunciando Que ya tienen fecha oficial De que van a realizar La quinta versión De la Game Jam Enfocado Obviamente en Desarrolladores Desarrolladores Y Se va a realizar Entre el 20 al 22 de agosto Y por pandemia Se va a realizar Solamente en modalidad Online Online Pues si Es Yo Lo que he visto De la Wagon Game Jam Es impresionante Así que Full recomendado Avísenle a todas Las personas Que conozcan Que se identifiquen Como mujeres Y Que tengan interés En el En el mundo De desarrollo De videojuegos Porque Por lo menos Por las recomendaciones Que yo he visto Es increíble Así que Full, full, full Recomendado Sí Oye En este caso Nosotros hemos hablado Con Con el estudio Y nos dicen De que Aparte de los países De Latinoamérica Que Por lo general Se encuentran Por ejemplo Brasil Perú Chile En esta ocasión Se va a sumar Zambia Sudáfrica Australia Puerto Rico Buena Qué chulo Sí Y Para la gente Que está Interesada Se pueden unir Al servidor Servidor de Discord Que va a contar Con espacios Para inglés Español Y portugués Esperan Obviamente Que se puedan Convocar Más de mil Participantes Maravilloso Siempre Siempre Es muy Recomendado Participar En esta Game Jam Si tienen Algún tipo De interés En el desarrollo De videojuegos Ya sea Como Program Siempre Son muy buenas Experiencias En términos De desarrollo A pesar De que De los Placios Es Recientes Pero Definitivamente Son una Experiencia Libre De presión Y sobre todo En instancias Como esta Siempre va a tener Más gente Participando Sí Y sobre todo Mujeres Mujeres Que obviamente Son una fuerza Importante Y quizás Se sientan Un poquito Intimidadas Por el Como se han Generado las cosas Claro Sí A pesar de No, no, no Mire Es que no será Alguien Que tenga Interés Como hijo De Tenekan Si tienen Alguien Que se identifique A una mujer Que se sienta Mujero Que caiga Dentro del Espectro Y ustedes Saben que Debería participar Que a veces Han mostrado Que tendría Una oportunidad Que le da Mio Quítenle A participar Dale El paso ¿Vecha ahí? Y Como saben Muchas veces Participando En estas cosas Cuando uno Descubre Y dice Oye A lo mejor Sí Me gusta El desarrollo Incluso Mira Fibra Escenario Te sirve Para Generar Portafolio Lo cual Siempre es Bacal Y conocer Gente Sí Sobre todo Muchas buenas Fibras Que se nota Que le ponen A los Yo con Pato Trabajamos Casi Nos conocimos Por primera vez En un Game Jam Sí Un poquito antes Y tuve la oportunidad De trabajar en un Game Jam Y fue bacal Y eso fue Hace como Cinco años ¿En la Globa? No En la Globa Pato Fue mucho más Que eso Por Dios Genera conexiones Siempre Conectarse con la gente Va a ser mejor Y bueno Y ahora Cómo va a ser Todo esto A través De Discord A través de La línea También Nos Arriesgará Moverse Sí Bueno Ahí la Fony Me dice por interno Que nos conocimos En una Game Jam Y después participamos En dos Contigo Metal Después ya no se Pudieron deshacer Sí Sí Es años Más tarde El Pato Está aquí Sentado Escuchándome Hablar ¿Cómo? ¿Cómo? Yo estoy enojado Por la noticia Que viene ahora A continuación Oh Sí Porque Desarrolladores Independientes Se quejan Del poco Apoyo Que le entrega PlayStation Hace unos días Atrás Salió El anuncio De que Para Estudios Independientes Para que sean Visibles En la Play Store Cierta compañía Llamada Plataforma X Tienen que Desembolsar 25 mil dólares Como mínimos Para hacer Para tener Una posición Visible Solamente Para que sean Visibles E inclusive En las plataformas Como Xbox Y Nintendo Por lo menos Tenían la opción De que salían Mencionados Cuando eran Nuevos títulos Cuando salen Con descuentos O cuáles son Los más recomendados O la selección Del editor Entonces como que Tenían muchas más Posibilidades de salir Anunciado Y más de una vez En cambio En Playstation Si no tienes Como el favor De la compañía O desembolsa plata O te olvidas Totalmente Y eso causó Sí Por este tipo de cosas La gente se va A tiendas Como Inchio O Steam O incluso Más Cosas más chicas Sí Si el tema Es que Después De este Este artículo Que salió Mencionado El tema En realidad La publicación Después salió Un artículo Varios desarrolladores Indicaban De que Incluso A pesar de que No tuvieran Mucho apoyo A la vez Causaba De que no tuvieran Muchas ventas En la plataforma Había Por ejemplo Mostró alguien De un estudio Que mostró De que el 60% De sus ventas Se realizan A través De la Nintendo Switch Un 30% En Xbox En Steam Alrededor de un 7% Y en Playstation Un 3% Y otro estudio Dijo de que Tenía un 91,5% En Steam 7,6% En Switch 0,6% En Xbox Y 0,3% En Playstation Yo creo Uno de los De los temas Más graves Dentro de todo Esto Igual es un tema Que por mucho Tiempo Playstation Y hablando Muchos de De la Nintendo Playstation Se ha llenado La boca Diciendo Que ellos Apoyan A Lo indie Que le han dado Un espacio Para que Tengan Un Para competir Con los proyectos Más grandes Con los estudios Más grandes Pero Esto viene A confirmar Un poco También Esto Storefront O Steam Tienda De hecho Se te corta Un cachito El audio Ah ya Si En el fondo De lo que decía Que un poco Viene confirmando Un poco Lo que se viene Hablando hace rato Que Estas tiendas Líneas Como Steam Como la de Switch O con consolas Y que Ser muy limitantes A la hora De cómo Los usuarios Pueden Descubrir Nuevos De los juegos Porque No necesariamente Todo el mundo Ve Las presentaciones Como la de 3 No necesariamente Todo el mundo Puede ver Todo lo que Se va a anunciar En el día a día En los medios De noticias Y la forma Principal Oh La forma Principal En la que La gente Descubre Estos juegos Es cuando Derechamente Los va a comprar Que son las tiendas De las consolas Que obtienen Que tienen Claro Uno puede decir Claro Pero 25 dólares Como es que Recordemos Por ejemplo Este juego Foresto Que todo el mundo Conoce Que es el juego Del tigre Tuvo su feature Parte de Sony Y La gente Se pregunta Pero como Es que Logro Ese juego Tener Un feature Y otros juegos Que derechamente Están despegados No sé si saben De que estoy hablando Sí, sí Life of Black of Tiger Ya Y estos juegos Tuvieron un feature En el caso De Playstation Y juegos Indie Y juegos Es un desastre Entonces Uno se pregunta ¿Esa persona Pagó Los 25 mil dólares Para estar ahí? La única respuesta Es como Sí Él pagó Entonces Fue como Sí Es una competencia Dese ideal No es una competencia Dese ideal Porque Entendamos algo El desarrollo El juego Son los problemas Más grandes Que hay En términos De desarrollo En sí No son los recursos Por eso Por ejemplo Si tú tienes Logras Logras financiar Desarrollar Logras poner En la fecha De la salida De repente Tu puesto Está tan restringido Que te alcanza Con los recursos Necesarios Para desarrollarlo Y el marketing Es el último Entonces no es como Que la gente Casualmente Por ejemplo Para hacer su juego En Playstation Y aparte Que Playstation Le dé Certa Visibilidad Entonces Mientras que Por ejemplo Claro Alguien como Ubisoft Puede fácilmente Desengalzar Estar Para poner Arriba Y en el centro Que proyectos Que ellos Hacen Claro Ese Es como La gran El gran Pero Es dentro De todo Yo siento Que hace unos años Como que Xbox Venía Microsoft Más que nadie Venía Con ese discurso Un poco más De Ah si es que Nosotros Ayudamos más A lo indie Y no sé qué Y bueno Aparte Por todo el tema De Más que la Xbox PC Por decirlo De alguna forma Porque La verdad Es que la mayoría De la gente Que juega Indies Yo creo Que probablemente No juega en PC Más allá De que sea Steam O algo Pero Pero sí Complicado El tema Y bueno También Yo recuerdo Que hace un tiempo Había un tema También con Nintendo Pero era más que nada Por Latinoamérica ¿No? ¿Recordáis Metaru? Que era como Que Nintendo No se preocupaba Mucho De los indies De Latinoamérica Entendamos Por un momento Que la tienda Latinoamérica Regional Regional De la Nintendo De la eShop De la Nintendo Aún es ¿Cuál es la palabra Que busco? Primitiva La única forma Que uno tiene Hoy en día De tener una La eShop Completa Es Poniendo la Switch En América Y nada más Sí Justamente Creo que la única Que es Semidecente Es la de México Pues de ahí Para abajo Olvídate De ahí Para abajo Olvídate Mira 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 lo que hablamos Por ejemplo Mucha gente Probablemente Tiene sus La La Segurada Regionalmente Y por eso Muchos títulos Que son independientes Que directamente No aparecen en la Tierra La gente ni siquiera Se va a enterar De que eso Aunque tú Los conozcas Desde afuera No tienes Como comprarlos Son 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 Puras prácticas Completamente Justas En un mercado Que cada vez Haz Demuestra Que son los títulos Chicos O los títulos Multimillionarios Los que realmente Están empujando A la industria Sí Justamente Las experiencias De 15-20 dólares Son las que realmente Están empujando A la industria Chicamente No Por ejemplo Un Games of Service De Ubisoft Con un Assassin's Creed Que va a estar Botado a 5 años Hasta que sea jugable Totalmente Oye Pero No nos quedemos pegados Hablando de eso Porque no quiero ser El único que cabe Hablar mal Tenemos más Tenemos otras consolas De las que hablar mal Pero por ahora Totalmente Pero ahora Yo creo que Tiene otra cosa Más que contar Sí Porque El juego Que se anunció Son unos meses atrás Magic Legends Este spin-off Tipo diablo De que Se centraba En el universo De Magic Va a ser cerrado El 31 de octubre Derechamente Ni siquiera pasó La beta abierta Como le fue tan mal El título Que Derechamente cancelaron No hay más Magic Legends Chucha Bueno A veces pasa ¿No? Sí El título Habían dicho Que prometía mucho Pero cuando Esto se lanzó Era injugable Mucha gente Se quedó con Esa experiencia Lamentablemente Y aparte de eso Parece que había Una barrera Monetaria Muy grande Para la gente Que Quería seguir Jugando el título Encontraban Que era muy Pay to win Y inclusive Había una clase Que Era privilegiada Que justamente Tenías que pagar Para poder desbloquearla Y por lo mismo No le fue tan bien Al título Y derechamente Decidieron Cancelar Ahí me di cuenta Que se cayó Mi querido amigo No, no, no Fuerte la cámara Aún Sí Así que La compañía Decía que Se llevaba La experiencia Por lo menos De haber desarrollado Un título De esta De magnitud Recuerden amigos Que si ustedes Igual quieren jugar Un excelente juego De cartas Siempre pueden jugar Causa Ah, sí Totalmente Súper recomendado Que juegan Causa Sí Sí, pero Hablamos de la Hablamos de La Noticia grande De la semana Sí, porque Porque El día 0,3 0,3 pulgadas Más grande De la semana Sí, porque Finalmente Se reveló La Susodicha Switch Pro Que en realidad Es la Nintendo Switch OLED Bueno, en una presentación Realizada el día de ayer Donde ni siquiera fue presentación Que subieron el video No más Indicaban de que La consola Va a tener Una mejora sustancial En su pantalla De que va a ser OLED De 7 pulgadas Y que el Metroid Va a ser el primer título Que va Va a tener Como este tratamiento especial Para el OLED Pero aparte de eso Habían otras mejoras Que va a tener Audio mejorado Su base Va a ser Aún más Inclinable Y además De ello De que Al fin Sí, tiene una patita más grande Y de que Al fin Va a tener Conexión A internet Cableada En el dock Sí Yo Si me decía A mí La verdad es que Todas estas cosas Son cosas que debería Haber tenido La switch Normal Como que La verdad es que Encuentro que no es Ninguna mejor Sí Yo puedo resumir Mi opinión No sé si Pato Puede ayudarme ¿Es posible Poner un tema Para poder Dar mi opinión? Ya, sí Ya Quisiera pedir Por favor Si puedes poner El tema De Un tema Sonic Leash La fanfarria Del rank E Ya Vamos a buscarlo Por favor Antes de dar mi opinión Y bueno Todos sabemos que Las tradiciones de consolas Son importantes Sobre todo En una época Como esta Donde Tenemos para La man Yo creo que Es ¿Me avisas cuando Esté listo? Porque no estoy Escuchando el stream Sí Espera Sí Ya Espera Deja mutear El fondo Ahora sí Metaro Todo suyo Ahora Increíble Momento Para estar Vivo Donde Intendo literalmente A venderte La misma Consola Otra vez Más cara Pero ahora Tiene Ops 4,3 pulgadas Más grande Yo no sé Qué Están Perdón Por lo que Menos Lo que Están viendo La transmisión Se han Cuentado El tema Lo que Tiene que Tiene que Escuchar Después Sí Lo Tiene que Escuchar Después Ok Que horrible Mira Lo único que Voy a decir No puedo esperar A jugar Overwatch 2 En mi Switch 2 Con una pantalla Que Va a agregar 50 dólares Al costo base Sugerido Y que cuando Llegue a Chile Realmente Va a valer De ciertas lucas Sí 3,50 Y es que Que La puedes Comprar También Es que La puedes Comprar El público De Nintendo Es un público Confirmado Seguro de sí mismo Lo va a comprar Sí O sea Está más que seguro De que Hay público De que Está interesado En esto Lo lamentamos Para la gente Que compró La Switch Hace dos semanas Atrás Yo Le voy a decir Lo mismo Que le he dicho Todo el mundo Si tú tenías Una Switch No hay Absolutamente Ninguna razón Una Para comprarse Esto va a salir En octubre Sí Va a salir En octubre El 6 de octubre Me sorprende Que no la hayan sacado Ahora Muchos que no la saquen Ahora Que la saquen En octubre Hubiera sacado Ahora Hubiera sido Un escalón Al día Al niño Y todos los Pobritos Corazones Estarían Corriendo A comprarla Para la larva Pero va a salir Pero va a salir En octubre Así que Todos los Pobritos Corazones Corriendo Reservarla Para que la larva La tenga En Vida Igual La verdad es que Sí Dale Quería decir Dos cosas Uno Deberíamos Hacer una Encuesta De que De que Fue Que anuncio Fue más importante Si la Game & Watch De Zelda O la Nintendo Switch OLED Yo creo que Ahí hay una competencia Hay un debate Importante Sí Aún así Agradezco que Nintendo No colocó Este anuncio En la E3 Sí Hay una razón Y por otro lado Uy Escuchaste el tema Que yo puse Esa es la razón Por la cual no pusieron Esta cuestión En la E3 Como todo el mundo De hecho Es muy probable Que con los rumores Que tuvimos Le iban a poner En la E3 Y en último momento Alguien vio Eso fue y dijo ¿Eh? No No, 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 no No, más tarde Más tarde Y solo le iban el trailer Es posible No, pero lo otro Que quería decir Es una mención A toda la gente Que bueno Ayer estábamos conversando Los memes conversaron De eso básicamente De toda la gente Que filtró Que había en Switch Pro Que iba a andar En 4K Que iba a andar En 60 FPS Que no sé qué Que no sé qué Que la tarjeta De gráfica Que la procesadora Que no sé qué Claro Toda esa gente Que dice Mi tío Nintendo Me contó Exactamente A mí Sinceramente Vergüenza Vergüenza Verse Mira Dos cosas Por una parte Puedo agradecer Que Nintendo Haga una versión Revisada Con estas mejoras Si es cierto De que Era mejor Haber tenido Todas estas ventajas Antes Pero yo creo Que Nintendo Como siempre Esperaba Que tuviera Aún más barato Para poder ofrecerlo Porque incluso Cambió el chipset Creo que el chipset Ya no es Nvidia Derechamente El mismo El mismo Ah ya Internamente Mira Para que Mira Para no darle Mucho Porque Internamente La consola Es exactamente La misma Lo único Que cambia Es la batería La revisión De la batería Que las consolas Nuevas Que ya han salido De la Switch Ya la tenían Ya la tenían De por sí El problema De los Joy-Cons Es exactamente La estructura De los Joy-Cons Es exactamente La misma Así que Si tú compras Un Switch En octubre Cuando salga Prepárate Porque en enero Ya El Joy-Cons Ya está yendo Para el lado De quedar cojo Si Definitivamente Súper entretenido Súper entretenido Jugando Con un Joy-Cons Cagado Y que aparte Así que no Es una vergüenza De verdad No puedo pensar En otra forma De que esto Pase Pero De nuevo El público Que tiene Da para esto Si Bueno Y la otra patita De que iba a decir Para cerrar el tema Es que Nintendo Repite la misma Sí Claro La patita más La patita más Es que Quality of Life Está repitiendo La misma fórmula Que la 3DS Descaradamente Oye Oye Pero Hago una Distinción Ahí Porque Efectivamente Los últimos Monster Hunter Corrían mejor En la 3DS En la New Los tiempos de carga Eran mejores Sí Pero por lo menos Podían Podían asumir Que había una ventaja De hardware Acá no No hay nada No hay nada There's nothing Absolutamente no Pero Tenecan 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 Vamos a tirar Las noticias Mías De la semana Vamos a Empezar Hablando Justo De Monster Hunter Más o menos Porque la verdad Es que la noticia Se centra más en Mega Man Porque por fin Por fin El Mega Man X Dive Está disponible En Occidente Lamentablemente Solamente en Estados Unidos Y en Reino Unido Yo justo antes del Stream Revisé Si es que está En mi teléfono En la tienda de Android Pero no Así que Llegamos a la conclusión De que es solamente En Estados Unidos Y en Reino Unido Por el momento Esperemos que se Se pegue en la cacha Porque hay jugadores De este lado del mundo Que están interesados En jugar ese juego Y además Adicionalmente No sé hace cuánto tiempo Exactamente Se anunció Ahí una fuerte colaboración Del juego Con Monster Hunter E hicieron Una hermosa Armadura De X De Rattalos Así que Yo vi Con el puro trailer Quedé contento Con el puro trailer Quedé contento Aunque no lo pueda jugar Pero quedé contento Ojalá Que el juego Llegue en su momento Con todas Los DLC Con todas las Intervenciones Que le han hecho A Este lado del mundo Ojalá Oye Yo creo que va a ser Una sorpresa Para mucha gente A A A Tennegan Mucho Monster Hunter Si no se han dado cuenta Lo han cachado Durante todos estos episodios Que tenemos Si Y parece que Este año Esta segunda mitad Del 2001 Si Esta segunda mitad Del 2021 Va a ser El año de Monster Hunter Si Ya está siendo El año de Monster Hunter Diría yo Porque estos dos Últimos títulos Han sido bien bien fuertes El Rise Y el Y los Stories 2 Eh ¿Tú crees que Mega Man Rockman X Dive Debe llegar a consola Otros títulos de móvil Que han llegado a Cap La Switch La Switch Oled La Switch Difícil Lo que pasa es que Capcom Capcom este tipo de juegos De nicho Como que los Mantienen en el nicho No se atreven mucho Como ahí A explorar fuera A menos de que algo Lo justifique Y No sé si las ventas De Mega Man 11 Lo justificaron No sé si planean Sacar otro Mega Man No sé si van a sacar Un X9 No sé si van a sacar Otra cosa Así que está Difícil igual Complejo 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 Ah pues Esperemos que le vaya bien O sea Ya está en el occidente Significa que le están Dando la oportunidad Sí Eso es verdad Significa que le están Dando la oportunidad Oye Les traigo ¿Ah? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tenemos De noticias? Eh Tenemos una noticia Bien Esto es como que Entra en la categoría De Chimentos Ahí como un poco De ¿Cuál es la palabra? Como No sé Como de Ah No recuerdo cuál es la palabra En español chileno Pero digamos que Es una noticia Un poco distinta Porque A mí me gusta mucho Ver el canal De los Game Grumps Son unos Unos chicos Que hacen Gameplays En YouTube Y Si no me equivoco La semana pasada O a principios de esta semana Activision Blizzard Activision Activision No sé si es Activision Blizzard en ese caso Pero Activision Les pagó Porque hay uno de ellos Que Ha estado Incursionando En el tema Del desarrollo De niveles Más que otra cosa Por el Mario Maker Y le dijeron Oye Es que te pagamos Ahí Unas lucrecias Para que hagas Un nivel de Tony Hawk Pro Skitter 1 más 2 Remake Y para que lo jueguen En el canal Cuento corto Salió Terrible El video A mucha gente Le dio dislike Mucha gente Habló de que fue Un desastre Porque básicamente No solo De Activision Fue como Oye Jueguen esta cuestión Sino que Además Tuvieron que censurar Todas las Digamos Boteadas Dentro del Del O todas las groserías Digamos Dentro del video Y ellos son muy de De así grosería En los videos Como muchos youtubers Digamos Que hacen Gameplays Entonces No se entienden Los chistes Este No El nivel Es bien difícil El que crearon Entonces como Que se mantienen Todo el rato En la misma área Del nivel Entonces como Que la verdad Es que el video Fue un poco Desastroso Porque Activision Yo creo que ahí Pecó De no saber A quien estaba Contratando O de no entender Su audiencia O de Pegaron De De No sé Igual hemos hablado Harto de Activision En el programa Así que La verdad Es que No me extraña Para nada Este pastelazo Oye si Activision Oficien no Hablamos Más de este En realidad Hablamos De lo que pasa A ustedes Perder Sponsors Aniversum Si Nintendo También Nos va a oficiar Ahí Pero Oye si Para el otro programa Perdimos Correos de Chile Perdimos Starken Si Es un mano a mano Con todo lo que Starken Ha perdido Para nosotros Pero No vamos a hablar Más de marcas Si Pero si Oye Hace mucho Ya que no veo Lo que Perdieron la gracia Hace mucho rato No juzgo a nadie Que todavía Lo encuentre entretenido Pero Esto es un desastre A nivel de PR Para Para Activision Para Para De por si Ya están Ah Ya están Super quemados El formato Está un poco quemado El formato Han estado Han estado Tratando De hacer cosas Nuevas Como Que La gente Claramente No le gustan Pero que Se han tratado De adaptar Al algoritmo De youtube Entonces por ejemplo Se mandaron otra Embarraga Que también es bien importante Que tiene que ver Con que dejaron De ponerle Número En los capítulos De lo que Porque La gente Supuestamente La gente Si ve Que el capítulo Que subieron En el capítulo 60 De una serie No le van a hacer Click Pero en cambio Si es el capítulo 60 De algo A oscura Digamos Y no lo ponen En el título Y no lo ponen En el thumbnail De youtube Más gente Le va a hacer click ¿Cachai? Pero a la gente Le enoja esa cuestión Porque es como Ya pero ¿Cuándo empezaron A jugar esto? ¿En qué parte van? ¿Y cómo sé Qué capítulos Que capítulos Tengo que ver Ahora ¿Cachai? Entonces Si bien Los beneficia Por un lado En mi opinión Por lo menos Los embarra más Que los beneficia O sea Yo creo que Es honesto Porque la última vez Que yo vi un episodio De Game Grumps Derechamente Estar y jugar A este Otro juego chileno Que también Salió Fitch Era Ah El de Wannabe El de Wannabe El Wannabe El Head Snatcher Recuerdo que ese episodio Fue un desastre También No fue divertido En lo absoluto Porque Siempre he pensado Que Derechamente Yo En un momento Pensé que el juego Era el problema Después Cuando yo probé El juego Que esta gente De verdad Ya está muerta Porque De verdad No quieren No quieren Se Está O sea Mira Pensémoslo por un momento No son los primeros canales Que O sea Los que se les paga Para hacer Un contenido Spawn Ah Todo el azul Y eso No tiene nada Extraño Existido Desde el siglo Pero El problema Acá Es que La gente Que está reaccionando Mal a esto Es la audiencia Nicho De Gamecrams Que aún Ve Gamecrams Es público externo Entonces Eso te dice A ti Ah Yo fuera De Gamecram Yo veo Esto Y yo Como el laco Es muy mal Como creador De contenido Porque Lo único Que me está diciendo Esto a mí Lo único feedback Que me tira Esto A pesar de que Hay gente Que claro En los comentarios Esto es por la intervención De activismo Es que Que no hagan más Que no hagan más Contenido Que parís Entonces Es terrible Es terrible Es penoso Por ello Activision Se la hacía Pelazca Pero por ejemplo Esto va Mano a mano Con por ejemplo El stream De Metallica Que tuvimos Unos meses Atrás De no entender La audiencia Ni no entender El medio Digamos En el fondo Al final Esto no benefició Nadie Nadie ganó Nada Ni siquiera Pero Yo Cuando tú Pasas estas cosas Lo único que tú Puedes decir Era que te hayan Pagado lo suficiente Como haber justificado Que esto Totalmente Porque si no Y cuánto Tiene que haber sido Eso Para que Realmente Un desastre Como esto Se haya justificado Oye Avancemos Porque ya Se nos está haciendo La hora Si Ya hay noticias Importantes Que comentar Antes de cerrar Si Hagamos Así como Pasada rabia Pasada rabia Durante la semana pasada Tampoco me acuerdo Exactamente que día Si fue la semana pasada O si fue Inicios de esta semana Pero Ah si Fue la semana pasada Porque fue el primero Si no me equivoco Primero de julio El primero de julio Se celebró El Bidoff Day De Pokémon Que es Bueno Un día Que se conmemora Un Pokémon en particular Que además A mí personal Me gusta mucho Que es mi Pokémon favorito Y ahí Además Pokémon Company Hizo un montón de eventos Relacionados con Pokémon GO Y Bidoff Y además sacaron Un video En el que Recrolearon A la audiencia De Pokémon Que fue muy entretenido Así que Fue recomendado Que chequeen el video Porque me parece Notable Eso Otra noticia Es que Mañana El día de mañana 8 de julio Se va a estrenar En Netflix Si no me equivoco El Resident Evil Oscuridad Infinita Que ya se Vienen hablando Hace mucho rato De esta serie Así que Que bacán Que por fin Vea La luz ¿Alguna Aclasación ahí? No Más que una aclaración Yo por lo menos Me di el trabajo De Netflix Están las otras dos películas Animadas De Resident Evil De Generación Y Acuerdo la otra Vendetta Y Son horribles Son un muy buen ejercicio En ver cuánto ha avanzado La calidad Del CGI De una y otra Porque una es como Del 2008 Otra es como Del 2006 Es impresionante Ver cómo cambia Todo En los cursos De 10 años No de eso Igual La historia es un asco Pero Pero esperemos Que Esto sea Un buen paso Dentro de lo que Ha sido La serie Juego Y Algo bueno Tiene La Silvania Es que Definitivamente Demostró Que la nación Totalmente Totalmente Oye Seguimos Este es una Un poco más Grande Porque bueno Tiene que ver Con un informe Que lanzó NewSoup O NewSoup Sobre La alza De jugadores Y del mercado Gaming En estos últimos años Veníamos justo Conversando Que estos reportes Se hacen En NewSoup Alrededor de una vez al año Y que te Básicamente Miran las tendencias En cuanto a La subida De jugadores Al impacto cultural Digamos Del gaming En general También tiene Algunos otros reportes Relacionados Con eSports También Pero son Bastante Alentadores Porque En este caso Se menciona Que el mercado De gaming Se plantea Para subir Alrededor De un 8.7% Del periodo 2019-2024 Entre otras cosas Como que Mucha gente Además Está jugando En consolas En PC En dispositivos Móviles Mucho más que antes Es posible Que la pandemia Haya afectado En este sentido Pero La verdad Es que Dicen ellos Por lo menos Que la tendencia No va a decrecer Post-COVID Por lo menos Así que Está bien interesante Chequeenlo Y déguenlo Una revisada Porque está Está bueno Y está bueno Saberlo No es un misterio Para nadie Que mucha gente Ha descubierto los juegos Gracias al hecho Que la casa No solo Descubrir los juegos Tanto a nivel De consumidor Sino que Lo streaming Si Y prueba de ello Es también Por ejemplo Que todos hemos visto Y hemos comenzado Hasta A A Como que hay Relacionado al game Desde la silla Hasta los escritorios Hasta Cloud Etc Han agotado Aún Hasta el día de hoy Ya casi dos años Dentro de todo esto Están Están Agotados Igual Igual es bacán Porque Puede sonar Tonto Pero Hay mucha gente Que de verdad Retear Y que Rack No podemos Entender que Mucha gente De verdad No tiene O no Casi acercado Al concepto De por ejemplo Que Haz algo Y Ven Como algo Súper lejano O Súper ajeno A ello Igual Demuestra un poco Aún Hasta el día de hoy Hay una No vamos a decir Que hay una Represión Contra los gamers O el concepto gamer Si del concepto De entretención De Crowns Venía Fuera De Experiencias Puras concepciones Arbitrarias Por todo De una Fuera Claro Esperemos Esperemos Que por ejemplo Es como la clásica De como enseñarle A tu mamá A jugar Cardi Grown Claro Ese tipo de cosas Además ayudan mucho Ayudan caletas A mostrar la industria Entre otras cosas Oye Y la última noticia Que tu tienes para contar Que es la más importante Vamos Vamos a la última noticia Si Ahora Oficialmente podemos Anunciarlo Y ya pasó a ser Breaking News Si Vamos a ver Porque vamos a empezar A ver la noticia Circular En estos En estos Próximos minutos Probablemente En las próximas horas También Porque Por fin Podemos anunciar El año Parti 5 El año Pasado Por primera vez Se hizo digital Y ahora vamos a hacer De nuevo Otra digital Pero créanme Que está Increíble Lo que preparamos Tanto los artistas Como la gente Que lo está organizando Que también son artistas De la misma Niño Parti Muchos de los que Participamos El año pasado Decimos apuestas Más grandes Para este año Y incorporamos También a la parrilla Algunos artistas También Más Más Que Son Increíble Y algunos artistas Extranjeros También Así que Estén ahí Atentos Porque encima Como Agrandamos En la parrilla También Lo vamos a hacer Totie Van a ser Sábado Y domingo 24 de julio Este Magno Evento Así que Estos los videos En youtube Si están suscritos Al canal De mi 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 De ahí Si Si Aquí Yo ya Quiero filtrar Quiero Quiero acusar Al Al organizador Por haber filtrado La información Antes Casa Bloomberg Claro Casa Bloomberg De que Ya está La foto Oficial De la Niño Party Si Ya estamos Mostrando Aquí Tenemos Ya la imagen Oficial La Sí Así que Se va a ver Un poquito Cortada Pero de por si Se ve que Está Justic Pokerus Project Ludopatas Christian Reff Animatísimo Lizette Chan Tenekan Cuarteto Bronte Iris Con Isix Ragequid Elias Pinette Bombivant De México The 8th Beat Symphony De México También Teplasmas NYT The Shield NYX Y KBT 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 Y justamente El sábado 24 y domingo 25 de julio A contar de las 7 de la tarde Horario de Chile 6 de la tarde Horario Perú Y ahí está El resto de los horarios El fanpage De Ñoño Party Totalmente Así que Solo queda Esperar A que se haga El 24 y 25 de julio Para disfrutar esto Compártanlo Compártanlo A tus cansancios Porque de verdad Que nos sacamos El mal lenguaje Pero nos sacamos La cresta Para poder hacer este show Tanto yo Como todos los demás Artistas Así que Y bueno Toda la organización Por supuesto Así que Pónganle Apeque su recordatorio Y prepárense ahí Una comidita rica Pasado igual domingo 24 de julio Y disfruten el show Con nosotros Igual Mayor información La pueden encontrar También en nuestro sitio Porque ya está publicada La noticia Sí Manito rápida Fanny Challenge Lo hizo otra vez Maravilloso Así que Con esa noticia Vamos dando ya Por cerrado ¿No? Sí Por supuesto Lamentamos En todo caso Los problemas Que se presentaron En En la conexión Lamentablemente Ahí Nos jugó Una mala pasadita Twitch Pero Este capítulo Va a estar subido Mañana Va a estar disponible En YouTube Para que lo puedan ver Completito Sin los problemas técnicos Presentados Así que Muchas gracias Por vernos En esta edición De Cuatrifuerza Recuerden visitar Nuestro Fanpage De la Cuatrifuerza Nuestro Instagram Y también Pueden revisar Todos los videitos Subidos En nuestro canal De YouTube Por si se perdieron Algunas notitas Agradecemos también A Tenekan Y Metaru Por estar Conjunto Compartiendo Las noticias Chicos Sus redes Arroba Tenekan En todos lados Arroba MetaruPX En todos lados Y pueden encontrar Todas las noticias En Paua.cl Como pueden pillar En las redes sociales Como Paua.cl O Paua.cl Estamos en Facebook En Instagram En Twitter En YouTube Y en Twitch Obviamente Así que Esos chicos Muchas gracias Por revisar Esta edición Y La próxima semana Vamos a volver El día lunes Porque Durante la semanita Tuvimos algún inconveniente Y por eso Lo que estamos realizando El día miércoles Así que De nuevo chicos Muchas gracias Y nos estamos viendo El próximo lunes Chau chau Chau